Pinta de lomo, chorizo, un poco de jamón, tomate, zanahoria, ajo, cebolla, setas, utilizaremos también pimentón dulce y tomillo seco, también fideos, aceitunas, vino tinto, espárragos verdes, caldo de carne y perejil fresco. Ponemos cacerola al fuego, añadimos chorreón generoso de virgen extra, chorizo, lo primero que vamos a poner en nuestra receta de hoy, chorizo para que vaya soltando sabor en el aceite. Cortamos por la mitad y cortamos, ¿veis? Un chorizo tierno, lo ponemos ahí, zanahoria que la pelamos y la vamos a cortar en rodajitas, por ejemplo, pues medias rodajitas que cortamos de zanahoria y las añadimos ya, vamos añadiendo directamente todo en la cacerola, chorizo, zanahoria, vamos a poner cebolla, vamos así y en el otro sentido un poquito y vamos añadiendo el jamón ibérico, quizás es la parte del cerdo más internacionalmente conocida. Vamos a coger las setas tal cual y lo único que voy a hacer es que las setas, voy a bajar el fuego, las vamos a trocear, pero hay una forma de trocearlas muy sencilla que es con la mano. Vamos a coger los espárragos, le quito la parte final de los tallos, que esto no lo vamos a utilizar. Cortamos los espárragos, como son muy finitos, los cortamos así y lo añadimos. Hemos puesto la seta, fijaros qué cazuela nos estamos preparando. La cinta de lomo que le vamos a quitar, la grasita esta que tiene por el lado, hacemos un corte así, en el otro sentido, vamos pegado, pegado, pegado y esto fuera. Voy a cortar filetitos de cinta de lomo, cortamos aquí, cogeríamos el filete y cortaríamos tiritas de filete. Ponemos la carne, ahora sí, voy a poner un poquito solo, que me gusta ponerle sal y pimienta encima a la carne, directamente. Vamos a añadir un vaso de vino tinto y mientras se evapora el alcohol, vamos a preparar un tomate natural, totalmente triturado. Quito el tallo. No tiene más misterio que triturar este tomate. Y lo vamos a añadir a la cacerola, pero antes de añadirlo a la cacerola, un toque de pimentón le vamos a dar a nuestra cazuela serrana. Añado cucharadas soperas, que caiga ahí, no todas, cucharadas soperas de pimentón, pimentón dulce, importante. Y una vez que hemos mezclado, pues simplemente lo que vamos a hacer es el tomate. Y añadimos el tomate. Y lo vamos a mantener al fuego hasta que el tomate haya evaporado un poco de agua, que es lo mismo, es sinónimo de que se vaya friendo, se vaya cociendo, se vaya cocinando en este caso. El tomate ya ha cogido un color más oscuro, ha perdido agua. Caldo de carne o agua. Le podéis poner agua también si queréis, lo que pasa es que si tenemos un caldito de carne, pues le añadimos caldo de carne. Entre tres vasos y cuatro vasos, entre tres cuartos de litro y un litro, vamos a dejar que el caldo tranquilamente comience a hervir y directamente, no hace falta esperar, añadimos los fideos. Más o menos, a haceros una idea, de fideos, para que tengamos bien la medida, es un tercio con respecto al caldo. La aceituna, enteras o troceadas, yo la voy a poner entera, me gusta así ponerla enterita. Lo voy a poner para que vaya soltando sabor. Eso lo que quiere decir es que tenemos que tener un poquito de cuidado con la sal, porque ya si el jamón nos aporta un poco de sal y el caldo que le hemos puesto trae sal, cuidado con la sal siempre. Yo en este caso no le voy a poner sal y después lo pruebo, que veo que hace falta, le ponemos un poco. Añadimos un poquito de tomillo seco y por último le vamos a poner un poquito de perejil. Cogemos burruñito, hacemos así con la yema de los dedos y terminamos con un poquito de perejil, que nos va a dar color, nos va a dar sabor, nos va a dar aroma. Mezclamos y sois vosotros en casa los que ya tenéis que decidir si queréis que vuestra cazuela sea una cazuela en salsa, es decir, que sea así un poquito caldosa o si queréis una cazuela seca. Apartamos nuestra cazuela, la podéis servir directamente. Yo mi recomendación siempre, si veis, me vengo a esta zona con la propia cacerola muchas veces, porque es como mejor aguanta la temperatura. Fideos cocidos, ahí está el caldito, que ni para uno ni para otro, el chorizo, la cinta de lomo, la aceituna.